La llave, ¿dónde está la llave? Bueno, tengo la llave de Rumsubo. Stop, maestro. ¿Y tú sabes cuánto dinero hay el que coja la llave y abre la puerta de Rumsubo? ¿Tú sabes cuánto hay? ¿Cuánto? Reymondi, ¿tú sabes cuánto hay? Muchachos, ¿cuánto hay? ¿Tú sabes cuánto? ¿Cuánto? ¡1.200 dólares! ¡1.200 dólares! ¡1.200 dólares! ¡Son buenos! ¡Y a rayos! Hoy, bueno, y lo vamos a hacer por teléfono para que cualquier persona pueda entrar a la llamada. 641-2178. Hello, buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Sí, José. ¿Quién? José. ¿José de qué pueblo? De Tua Baja. De Tua Baja, José. De la 1 a la 20, ¿cuál llave abre la puerta de Rumsubo para que te lleven 1.200 dólares? De la 1 a la 20, adivinen su casa, ¿qué llave es? Yo la veo. ¿Qué llave es? La 12. La 12. Vamos con la 12. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Entró! 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 ¡Y! 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 Próxima llamada. Buenas noches. Hello. Hello. 641-2178. 641-2178. Buenas noches. Mira que sí. Lo siento. Ajá. Sí, ¿quién me habla? Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? ¿Qué habla, señora Carmen? ¿De dónde? Sí. De Aguadilla. De Aguadilla. Vamos rápido, esa llamada es larga distancia. Carmen, de la 1 a la 20, ¿qué llave? El 15. Decidida. Decidida, ¿verdad, J.D.? A ver si entra. A ver si entra. Yo creo que no. Sí, sí, sí. La 15. Eso. Y, 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 y. No, no es la 15. No, Alex. Mira que hay 1,200 dólares. Gracias a nuestra buena gente de Rooms to Go, la más completa variedad de juegos de sala, de habitación, juegos de comedor y patio. Tiene una gran oferta para ti desde 50 meses sin interés. 50 meses sin interés. Recuerda que todas las tiendas están abiertas de lunes a sábado, sin cita previa, con atención personalizada y segura. Para más información, busca Rooms to Go Puerto Rico en las redes sociales o accede a la nueva tienda online www.roomstogo.pr. Bueno, próxima llamada. Hello, buenas noches. Buenas noches. Hello. Mira, es que yo tengo un celular chiquitito y casi no hago bien. Ok. Celular es chiquitito, Alex. Yo, con el celular chiquitito, yo te escucho perfecto acá. Bien duro. Te escucha mejor que Tatín. Sí, adiantre. Sí, ¿cuál es tu nombre, mi amor? Yo soy la señora María Rivera de Bayamón. María Rivera de Bayamón. Ajá. María, hay 1,200 dólares ahí, ¿te lo quieres llevar? Ay, Dios mío, yo que soy una viejita de 78 años, imagínate tú. María, ¿y con quién tú vives ahí? Yo con mi hija. Mira, María, ¿y si te lleva los 1,200? ¿Son buenos? Bueno, si tengo que hacerla de este hecho, nene. Mira, María, la llave 3 no es. ¿Cómo? ¿Qué es, Alex? No, no, no. Alex, suave. Es más ni la 4 tampoco es. Alex. Nunca. ¿Y cuál otra no es? Ni la 20 es. Alex. Ey, Alex. ¿La 20 qué? La 20 no es. Está bien. Ok, mi amor. Anote bien. Mi amor. María, de Bayamón, María. Una oportunidad. María, ¿qué llave abre la puerta por 1,200 dólares para que arregles el techo? ¡Viene, María! Mío, señor. Voy a ti, voy a ti. Ahí está, María. Para que te compre un teléfono más grande. María. Sí, el 10 que sí. ¿Cuál? Para mí que el 10. ¿Para ti que el 10? Ay, ay, ay. Ok. La segura. La 10. ¿No es el 10? ¿La 10? No sabemos, no sabemos. Bueno, verdad es. Ustedes son ahí. Dios le bendiga a todos. Amén. Pero no te vayas. María. No la hemos chequeado. Es la 10, María. Sí, es la 10, es la 10. ¿Segura? Sí. Y el nombre es 100 millones, ¿sabes? Bueno. ¿Cómo tú la ves, Alex? ¿Cómo tú ves esa 10? Mira la bien, Alex. María, para mí que esta no es. Ok. No, no, pues dale la dice. María. ¿Qué? Dime un número. Para mí que esta es la 10 no es. Dime un número. Ay, Dios mío. Pues el 7. El 7. ¿Será? Ok. Qué nervios. Mira bien, mira bien el 7. Mira la bien, mira la bien, mira la bien. Vamos a ver si entra. Vamos a ver si entra. Ay, se me cayó. Vamos a ver si entra. Se cayó la llave. Se cayó. Se perdió. Será una señal. Se perdió. Se perdió. María, esa no es. La 7. Se perdió. No, es la 7. No. La 11, la 11. ¿La qué? La 11. La 11. ¿Estás seguro? No, Alex. Yo la veo como que rara. Yo la veo rara. María, la 11. Yo la veo rara. No, yo, pues mira, dame, dame, dame y se acabó. Dame cuál. Ay, Dios. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál de usted va? María. Tiene la 11, ¿sí o no? Güe, 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 nueve. ¿Qué tú crees? Mira, a ver, dale, mira, a ver. Ay, Dios mío, santo. Ay, Dios mío. María. Dime, mi amor. ¿Quieres la 11 o quieres otra que no sea la 9? Pues dame la 11. No, no, no. Que si quieres la 11 o quieres la 9, que tampoco es. ¿Cuál quieres? Pues dame la 3. Ok, María. Ah. Mira, te dije ya que la 9 y la 11 no es. Ay, Dios mío. Dame la 13. Tengo reunión aquí, me está mirando todo el mundo. Ay, Dios mío. María, ahora sí, mi amor, la tienes que escoger tú. Dale, María. ¿Qué número es? Mira la pantalla, dale. Tienes la 1, la 2. ¿Cuál es María? Tienes la 5, la 6, la 8, la 13, la 14, la 16, la 17, la 18, la 19. María, me tengo que ir. ¿Cuál es mi amor? 16, 16, ya se acabó. Ahí está. Ahí está, vamos encima. Lo digo. 16, la voy a quitar, la tomo café. Vamos encima. 16. Entró, entró. Y, y. ¡No! ¿Cuál era su delhi? Bendito, que aquí es la 1. Es la 1. Mira que tú supieras que te entero la 1. Mira la 1, mira la 1 aquí. Bueno, el 16, era la 1. Chequea a ver, chequea a ver, mira, mira. Entró, se lo dije. Mira para allá. Gracias a Dios. María, un besito, gracias, mi amor. Mi amor. Bendito, bendiga a todos, el mejor programa, el mejor programa de ustedes. Gracias, mi amor. Nos vemos. Mira, pero María, por si acaso, ni hoy ni mañana juegue en ningún juego, ¿está bien? Quédate en tu casa tranquila. Te quiero mucho, un besito. Dios te bendiga. María, gracias por participar. Oye, pero usted es relajada con María, porque María tiene un celular chiquito y tú sabes que... Tratamos, de verdad que tratamos. Lo único que me tranquiliza es que ahora empieza Zenet. Esa novela, mira, Zenet. Me dieron una camisa. Oh, oh. Dijeron, esta camisa es para los talentos. Me dieron una. Tú sabes que antes, Adolfo, cuando empezamos aquí, venía tranquilo. Ahora él se produce completo, va donde linda ya, le ponen maquillaje y todo. Me dieron camisa. Le dieron camisa. Óyeme, productor, lo que sí está caliente hoy es el Sabelotodo en su etapa culminante. ¡Uy! Vamos con el Sabelotodo por los 10 mil dólares, J.D. Herrera. Estamos cada vez más cerca, señoras y señores. Son 10 mil dólares en juego en el Sabelotodo. Bueno. Aline, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Aline? Bien. ¿Estás lista? Sí. ¿Estudiaste? Sí. Muy bien. ¿Juan Carlos? Juan José. Juan José. ¿Estamos ready? Estamos ready. Ok. Vamos a comenzar rápido. Esto está caliente, señoras y señores. Primera pregunta para los dos. ¿En qué ciudad de España se celebra la fiesta de San Fermín, mundialmente conocida por la corrida de toros? A, Madrid. B, Pamplona. Juan José. Pamplona. Correcto. Pamplona, punto. Para Juan José. Próxima pregunta. Según la tabla periódica, ¿cuál es el símbolo químico del sodio? A. La chica. Aline. N.A. ¿Cuál? N.A. Correcto. N.A. Correcto. Muy bien. Próxima pregunta para los dos. ¿En qué país se encuentra el mítico Estadio Maracaná? A. Argentina. B. Brasil. Juan José. Brasil. Correcto, Brasil. Correcto. Próxima pregunta. ¿Qué mítico edificio de Nueva York es Calo King Kong en su película original? Arlene. En P.S. Day. Correcto. Punto. Se pega Arlene. 10 a 7. Ufa, se está acercando. Próxima pregunta. ¿En cuál lunes del mes de enero se celebra el natalicio de Martin Luther King? Tercero. Eso es correcto. Tercero. Muy bien. Se sigue pegando. 10 a 8. ¿Qué es sistema del cuerpo humano se encarga de segregar las hormonas? Juan José. Endocrino. Eso es correcto. Bueno, chicos, lo veo mañana. Mañana uno de ustedes dos se queda. El otro se va, pero están 11 a 8. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos mañana. Vamos a una pausa. Vengo rápido. Este Puerto Rico gana. Vamos arriba. Está bueno. Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba.